La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa del día de hoy, miércoles por la noche. Bueno, hoy vamos a tocar un tema, vamos a enfrentar un tema, porque si de algo nos hemos caracterizado nosotros es ser frontales. No tenerle miedo a nada, en el acierto o en el error, pero no tenerle miedo a ningún tema. Este tema que vamos a tratar ahora, no lo tratamos antes, como correspondía, por una sola razón, que espero que ustedes sepan comprender, por respeto absoluto a Jorge Lerrañaga, a su recuerdo, a la amistad que generamos a tantos años de continuo diálogo, de peleas, de amigarnos, de no estar de acuerdo, de discusiones. Pero yo aprendí a respetarlo mucho, y él me respetaba muchísimo a mí, y me hacían sentir muy feliz de tener en cuenta y escuchar también lo que yo decía, cosa que la mayoría de los políticos del primer nivel, como era Jorge, no lo hacen. O sea, simplemente me ignoran, no me dan pelota, hablan mal, y con muchos de ellos he tenido diálogo muchas veces, muchísimas veces, pero este es un caso especial. Y como es un tema escabroso, delicado, donde especialmente hay que tener una sola cosa, respeto. Respeto, porque alguien que hace tres días estaba entre nosotros, o cuatro días, no podemos hoy ya tratar de poner dudas, echar sombras, levantar versiones, repetir rumores, reenviar videos, reenviar audios. Entonces, la verdad, a mí modesto entender, mire que a mí me han mandado los audios que están dando vuelta, y un video que está dando vuelta, me lo han mandado prácticamente 500 o 600 veces, 500 o 600 personas distintas. Personas que me quieren, personas que me apoyan, suscriptores, que todos los meses hacen un generoso aporte para nosotros potenciar más el trabajo que hacemos, y nada más. Pero gente que lo hace con buena fe, no con la maldad de poner algo, reenviar algo, por simple morbo de pensar que pasó esto, pasó aquello. Yo le voy a hablar absolutamente a calzón quitado, y le voy a contar a todos ustedes lo que yo sé, lo que yo pienso, y lo que yo estoy haciendo, para tratar de culminar justamente una investigación sobre la muerte de Jorge Larrañaga, que nunca pensé que debería serla, pero periodísticamente es inevitable, y no por los videos, no por los audios, no por los rumores, sino por que era el ministro del Interior, y cuando fallece un ministro del Interior, ocurren otras cosas totalmente diferentes a lo que ocurrió en este caso. Aquí está quien presenta la verdad de la milanesa. Gate Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail.com WhatsApp 099 48 73 24 Gate Uruguay, despachantes de aduana. A ver, muere el ministro del Interior, olvidémonos que es Jorge Larrañaga. Un ministro del Interior que fue de frente, que combatió y poniéndole él el pecho, poniendo el cuerpo, poniendo la cara, levantando el dedito en conferencia de prensa y decirle a ustedes, delincuentes, narcotraficantes, los estamos investigando y lo vamos a meter preso. Alguien que toma esa posición, lo primero que ocurre es que es una persona en peligro. Una persona que hay que proteger, quienes deben protegerlo, o sea, su custodia, los policías, el Ministerio del Interior y el propio gobierno, le tiene que dar una protección especial. ¿Por qué? Porque cada una de las acciones que tomó el Ministerio del Interior bajo las órdenes de Jorge Larrañaga y que se cumplieron, en cada boca de pasta base de drogas que se cerró y se metió preso gente y fueron decenas y más centenas de bocas de pasta base de drogas, cuando un ministro sale a dar un número de teléfono y diga denuncia anónimamente dónde hay una boca de drogas y cuando el ciudadano llama, va inmediatamente, se da cuenta a la Fiscalía, la Fiscalía, da la oportunidad de allanar y se allanan. Cuando miles, miren lo que estoy diciendo, miles de kilos de cocaína en la máxima pureza son quitadas, descubiertas y quitadas y mandados presos a decenas y decenas de narcotraficantes, sin duda que la cabeza visible, el responsable para la delincuencia, para el narcotráfico, es el ministro del Interior, es el cambio que hubo. De un ministro anterior, que todo era un ajuste de cuenta, a este ministro que quería más y más y más y combatir, y voy a usar una palabra que él le utilizó en muchas oportunidades, exterminar el delito, alguien que llegó a un ministerio después de haber estado tres años como legislador y como dirigente del Partido Nacional, inclusive juntando la firma necesaria para una nueva ley contra la delincuencia, vivir sin miedo, llegó a jugarse la vida, y llegó a jugarse la vida. Entonces, si convenimos que Jorge Larrañaga tenía peligro, tenemos que convenir que si muere, en la circunstancia que sea el ministro, tiene que existir un protocolo y una regla de oro que no se cumplió. Si Jorge Larrañaga murió en algún lugar, y ahora vamos a hablar de eso, bueno, el cuerpo no se toca. Tiene que venir el fiscal, tiene que venir la policía técnica a evaluar todo el entorno del ministro fallecido. Tiene que venir el médico forense, tiene que ser llevado a un depósito forense y tiene que hacerse una autopsia. Eso está en la tapa del libro. Eso, a ver, no hay nadie aquí que pueda decir lo contrario. Nadie. Ni técnicamente, ni un policía, ni investigaciones, ni Interpol, ni nadie. Todos lo saben. Eso es la regla de oro. ¿Por qué? Muy simple. Porque hay que saber si al ministro murió del ataque al corazón cardiorrespiratorio, como certificó un médico, o fue inducido a la muerte, también por un problema cardiorrespiratorio. Y como es una persona, como les dije antes, que podía ser un objetivo de la delincuencia, del narcotráfico, bueno, hay que hacer la autopsia para que haya una certificación forense del motivo de la muerte del ministro del Interior. Y eso no se hizo. Acá lo que se hizo fue, murió Jorge Larrañaga, se llamó a la cochería, se llevó el cuerpo, se mantuvo en depósito, se hizo el velatorio, y se le enterró en el cementerio de Paysandú. Pero además, hay otra cosa muy importante, y acá es donde empiezan a existir las enormes dudas que te genera el proceder. el proceder ante la muerte de Jorge Larrañaga. ¿Lo seguimos? Mimos, gracias. El alimento completo, natural, y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos. Lo rico viene con Mimos. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale Mimos. Pedilo por nuestro WhatsApp 096-770-011. Porque lo rico, lo rico viene con Mimos. Cuando se siente contento, él mueve la sincureza y las muchachas lo miran. Yo hoy me asesoré con médicos amigos y la pregunta es la siguiente. ¿En qué se basaron para dictaminar la muerte sin una autopsia? ¿Qué médico puede haber visto a Jorge Larrañaga fallecido hacía minutos y dictaminar la muerte por un problema cardiorrespiratorio sin ordenar una autopsia? Ninguno. No existe. De ninguna manera existe alguien que pueda dictaminarlo de esa manera. Entonces, primera contrariedad absoluta es que no se haya precipitado una autopsia. ¿Correcto? ¿Y si lo mataron? ¿Y si alguien le dio a tomar de buena fe una sustancia y esa sustancia le generó la muerte por distintos motivos múltiples como puede ocurrir por algún tipo de sustancia que existen? ¿Y si pasó eso? ¿Y si alguien lo mató? Porque no hay autopsia y además falta algo muy importante. Y acá entro a las presunciones periodísticas de investigación. Acá falta el relato porque falta el antes de la muerte. Acá ni una sola persona habló diciendo relatando qué pasó dónde estaba y cómo murió Jorge Larrañaga. Desmiéntame alguien por favor porque la primera versión era que estaba en Maldonado que le dio un problema de una muerte súbita y que fue trasladado al Mautone en Maldonado y que allí no hubo nada para hacer que llegó sin vida. Esa fue una versión ¿correcto? Ahora esa versión no es así. En el Mautone me confirman que no fue atendido ni ingresó. la otra versión que estaba en Montevideo ¿en dónde estaba en Montevideo? A ver si hubiera estado cumpliendo una tarea oficial del ministerio en la vía pública en una reunión en una investigación en una charla en fin todo lo que pueda hacer un ministro del interior durante el día que era muchísimo no estaba solo entonces tenía que haber un relato de testigos y si estaba en la calle en algún lado de la calle cuando esto le pasó pero no tengan la menor duda que había hasta videos dando vuelta con el cuerpo de Jorge tendido en algún lado porque hoy no sé mirás para arriba y hay una cámara en todos lados hay cámara más los celulares que en todo momento salen y filman cuando ocurre un accidente una pelea una discusión en un ómnibus de Cusa en cualquier lado en cualquier lado y en cualquier punto del país entonces ¿por qué no hay relato? ¿por qué no hay alguien que salga en la televisión y diga yo estaba con él me dijo me duele el pecho y cayó tendido ¿por qué no hay alguien que que diga lo llevamos de apuro pero ya era tarde? ¿y por qué los medios de comunicación no se hacen esta pregunta? parece que hubiera como un pacto de decir murió féretro palacio legislativo cementerio de Paysandú miren que lo estoy hablando con mucho dolor con mucho dolor con tremendo dolor me quiero olvidar que Jorge Larrañaga y por eso hablo del ministro del interior porque lo último que quiero hacer es faltar el respeto a la memoria de Jorge Larrañaga y de la familia de Jorge Larrañaga los hijos la señora ¿correcto? quiero aclarar esto una vez más que me cuesta hacer esto me cuesta pero estoy obligado profesionalmente periodísticamente estoy obligado y más me obligo todavía cuando hace dos días intento conocer con alguien que es amigo y era el gran amigo de Jorge Larrañaga que me conteste alguna de estas preguntas y no tengo respuesta y ahí llegan los videos el video y los audios yo voy a decir algo que es muy fuerte si quieren apaguen la radio si quieren tapen los oídos a los niños y las niñas que estén por ahí escuchando les pido por favor que lo escuchen después de las 10 de la noche pero hay que hacer un reverendo hijo de mil puta hacer audios diciendo que Larrañaga murió porque tomó Viagra porque estaba con una muchacha y hacerlo anónimamente para mí todos los audios que andan en la vuelta en este tema y en todos los temas desde que estoy en las redes sociales que hacen audios y no dicen quienes son unos reverendos hijos de mil puta malnacidos todos todos porque he podido investigar un montón de audios ya no les investigo más cuando son anónimos no me interesan que me sirven para iniciar una investigación periodística por supuesto pero soy incapaz de reenviarlo a nadie soy incapaz de ponerlo en la red de más de 17.000 contactos de whatsapp que tengo soy incapaz de pasarlo en los programas de radio como este como buenos días buena onda y menos en la televisión ¿por qué? porque me da asco me da repugnancia que alguien pueda ser tan hijo de puta de hacer un audio con entonación actoral que vos lo escuchás y dices es verdad esto es verdad esto que dice el tipo es verdad y ¿sabes cuántos de estos no con el caso de la arañaga pero con un montón de casos que parecían absolutamente verdaderos resultaron falsos resultaron armados por profesionales que arman audios y videos para cagar a alguien por temas políticos por ideología para joder al frente amplio para joder a los blancos joder a los colorados joder a Manini ¿sabes cuántos? ¿cuántos? montones montones que los investigué llegué 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 era falso era armado hay una una industria del desprestigio en las redes sociales entonces si a mí me preguntan esos audios que andan en la vuelta ¿es verdad o mentira? como me mandan no sé pero los rechazo los rechazo por anónimo no quiere decir que no lo investigue pero los rechazo por anónimo ¿no? porque el anónimo es un hijo de puta el tipo que hace un audio entonando y que hola María ¿cómo te va? vos sabés que ese es un irreverendo hijo de puta porque lo que hay que hacer en la vida es ser frontal ser honesto tener coraje y si querés expresar algo que sabés y tener las pruebas necesarias como para confirmar lo que estás diciendo hace un video mostrándote decir quién sos da la cara y decilo pero esto no esto yo personalmente lo rechazo absolutamente pero acá faltan cosas que alientan a estos videos anónimos que se viralizan y están por todos lados alienta que no conocemos todo el relato desde el momento trágico que la arañaga fallece pierde la vida existante hasta el momento que es velado faltó todo ese relato con quién estaba dónde estaba quién lo ayudó cómo murió qué dijo llegó a decir algo cayó en la calle murió en el auto estaba en un apartamento dónde cómo cuándo quién esas respuestas tienen que venir y yo me comprometo como periodista a intentar conocer lo que hasta ahora no se sabe y además es trágico que no se sepa la verdad entonces qué pasa esto alienta a que uno piense esto por algo no lo hicieron por algo los periodistas no informaron y los informativos y todos los que se habló de la arañaga y todos los compañeros de la arañaga y los íntimos amigos de la arañaga que hablaron no lo dijeron lo omitieron como queriendo silenciar lo que normalmente es normal es absolutamente normal y entendible ¿eh? murió el ministro del interior ¿cómo? no puedo creer ¿cómo fue? ¿de qué forma? ¿en dónde estaba? ¿qué pasó? no se pudo hacer nada para salvarlo se practicó una respiración artificial lo vio una emergencia ¿dónde estaba? ¿cuánto demoró la emergencia en verlo? no muerte súbita y la muerte súbita la muerte súbita les aseguro que es de estilo se ordene por parte del juez actuante se practique una autopsia que no se practicó que no se practicó la verdad y esas son todas las preguntas ¿fue en Positos? ¿fue en la calle Yauri? ¿fue en Malvin? ¿fue en Maldonado? ¿qué ocurrió? además con la a ver este duda razonable llamémosle así la duda razonable que se trata del ministro del interior el ministro del interior que tenía los huevos bien puestos y peleó contra la la delincuencia peleó él mano a mano él estaba al frente y atrás de quienes tenían que hacer esto o aquello para combatir la delincuencia ¿eh? le declaró la guerra al narcotráfico y ustedes saben cuánto dinero les hizo perder las acciones del ministerio del interior mientras estuvo Jorge Larrañaga al frente ¿cuántos millones y millones de dólares quedaron por el camino? entonces ¿qué es lo que quería el narcotráfico? y estoy hablando del narcotráfico de verdad miren que no estoy hablando de la boca de pasta base estoy hablando del narcotráfico de verdad el que usa el Uruguay como tránsito de toneladas de cocaína para ir a Europa ¿eh? el que sale por el puerto el que sale por el aeropuerto el que todos sabemos cómo es ¿eh? y tuvieron 15 años de recreo 15 años de recreo enriqueciéndose y pasando miles de toneladas de cocaína por nuestras narices y las narices del ex ministro del interior sin que pase nada o pase muy poco ¿eh? muy poco habiendo tierra de nadie habiendo barrios que no se podía ingresar la policía y eso cambió en un año y poco no solo cambió en la práctica sino que cambió en lo más importante cambió en la actitud en la orden del ministro del interior con el apoyo del presidente de la república ¿ah? entonces ¿qué pasa? era un peligro era un peligro ¿cuántas veces se habrá escuchado en esos lugares que nosotros desconocemos este hijo de puta la arañaga hay que matarlo ¿eh? cómo jode este la arañaga o desde que está la arañaga ya hemos perdido tantos toneladas de cocaína en la máxima pureza que lo teníamos vendido en Alemania a tanto el kilo entonces esto es serio esto es serio y merecemos una respuesta seria de las autoridades del ministerio del interior y del presidente de la república yo no me agarro con los periodistas que no preguntaron que no preguntaron cuando entrevistaron pero acá las máximas autoridades quienes eran el personal subalterno inmediato de Jorge la arañaga deben dar una explicación clara de cómo ocurrieron los acontecimientos que llevaron a la muerte de Jorge la arañaga y acá el poder judicial y el juez actuante porque hubo un juez actuante y el médico forense tienen que dar una explicación de por qué no le se practicó una autopsia al ministro del interior que era sin lugar a dudas un hombre que corría peligro su vida por el daño que le estaba haciendo al narcotráfico amigos si le prestamos un platal a Jorge Vásquez para que se compre la casa en Carrasco porque su vida corría peligro por la lucha que tenía contra el narcotráfico bueno la arañaga entonces con más razón que de verdad combatió el narcotráfico y frontalmente y lo decía en la televisión merecía también una protección especial entonces si acá hay gato encerrado bueno que el gato salga que el gato salga con el mayor de los respetos el mayor absoluto y total de los respetos porque yo aprendí a quererlo a Jorge Larrañaga como era como era y todos decían como fue tienes razón era así Jorge era así pero por favor misterios no acá falta una parte del relato y hay que saber por qué no se practicó una autopsia para tener la absoluta y total seguridad que el doctor Jorge Larrañaga Fraga murió por un lamentable incidente donde le falló el corazón y muere por una falla cardiorrespiratoria ojalá sea así pero hay que saberlo falta y hay que saberlo no me hago eco de audios de gente que no da la cara y que lo hace con una mala leche impresionante impresionante como grandes actores tratando de ser convincente para crear justamente el clima que ya está creado ¿no? en las redes sociales sin duda que está creado nos reencontramos mañana con otra verdad de la milanesa como el día de hoy chao que pasen bien la verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber la verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias gracias